Buenas tardes a todos, soy Víctor Díez y soy miembro del Departamento de Desarrollo de Cipe. En primer lugar, quería agradecer al Instituto Torroja por habernos invitado y que podamos enseñaros lo que estamos haciendo ahora relacionado con las herramientas BIM y la acústica. Nosotros en Cipe somos una empresa multidisciplinar, nos dedicamos al diseño de software para arquitectura o ingeniería. Entonces, no solamente atacamos la acústica, tenemos programas de estructura, si nos conocéis alguno, otro tipo de instalaciones. Esta presentación la vamos a centrar en lo que es el concepto del BIM y qué significa, y en la aplicación que hemos diseñado para calcular el estudio acústico en base a este flujo de trabajo. Este es el BIM. El flujo de trabajo BIM es el acrónimo del Building Information Modeling y viene a ser un sustituto del tradicional método de trabajo CAD, en el que las diferentes partes de un proyecto tenían que transmitir su información en base a planos CAD, lo que llevaba a ser costoso. Como podéis ver, en un proyecto donde intervienen distintas disciplinas, como la base estructural, instalaciones HVAC, la parte de la instalación eléctrica o la acústica, la forma de transmitir la información era compleja, ya que los modelos de trabajo solamente podían mantener el modelo estructural, o sea, el diseño del dibujo y luego la información de cada disciplina. Lo que vamos a intentar hacer con el BIM es que cada, o sea, un plano de trabajo no solamente mantenga el modelo geométrico, sino que además incorpora información de la estructura, de los parámetros acústicos, de su existencia térmica, incluso del coste, y todo esto lo vamos a almacenar en un mismo directorio, de forma que cualquier nueva disciplina que vaya a visualizarlo consiga esta información directamente. De esta forma lo que hacemos es mover el tiempo de trabajo de nuestro proyecto al inicio, en el que cualquier cambio puede ser fácilmente trasladado a todas las disciplinas, de forma que el impacto en el coste sea menor. En el antiguo flujo de trabajo CAD todo el tiempo se llevaba a cabo en la documentación, ya que el diseño era básico. Entonces, un cambio sustancial en una disciplina, por ejemplo en la térmica, afecta significativamente al resto, y llevar ese cambio al diseño tiene un coste mayor. Entonces, ahora voy a explicar lo que sería el flujo de trabajo BIM, el que hemos propuesto en CIPE, y el que vamos a llevar a cabo con nuestras herramientas. En un primer paso debemos construir el modelo físico, lo que sería el proyecto CAD antiguo, el modelo físico del edificio, solamente con la descripción de los elementos. Esto se puede hacer en base a nuestro programa de modelado, el IFC Builder, o a otros modeladores BIM como Rebic, Allplan o HICAD, que son también bastante conocidos y que trabajan con esta tecnología. Una vez generado el proyecto, el proyecto geométrico, lo almacenamos en un directorio. Este directorio puede estar en local, puede ser un directorio compartido, puede estar en la nube, en un servidor. De este modelo físico empezamos a construir el modelo BIM, es decir, pasamos el modelo físico por cada una de las disciplinas. Por ejemplo, la parte estructural, tenemos programas de estructuras como StruBIM o como CIPECAD. En la parte de HVAC, tenemos a Cipetel HVAC, en eléctrica Cipetel, tenemos varios programas para cada disciplina. Entonces, estos programas se alimentan de este modelo geométrico, realizan los cálculos, generan la documentación necesaria y devuelven la información al modelo BIM original. Es decir, el modelo deja de ser puramente geométrico y comienza a tener información arquitectónica, información ingeniería. Bueno, ¿y cómo se transmite la información? La información se transmite en base a los ficheros IFC. Son unos ficheros de intercambio de información estandarizados, en base a la ISO 16739. Y no es un formato de archivo nuevo. El IFC comienza ya en 1997 con el IFC 1.0. Y esto se ha ido desarrollando y en este transcurso de los años ha cobrado más importancia la tecnología BIM y este nuevo sistema de trabajo. En este último año, el último IFC que tenemos constancia es el IFC 4 del 2013. Y este es importante porque contiene algo fundamental para la acústica que el resto no tenía. Y es las colindancias de los elementos. Es decir, el resto de IFCs eran capaces de almacenar los parámetros acústicos, podían saber qué recintos había en el modelo, pero no podían saber, por ejemplo, en una partición vertical que había en un lado y en el otro de esa partición. De forma que era muy difícil realizar cálculos de aislamiento acústico en telecintos o de aislamiento a ruido de impacto. Y en este grupo de herramientas especializadas hemos incluido la nueva herramienta de diseño acústico. Esta es la herramienta que venimos a presentar y es el CIPESAUN CTE. Es una herramienta que se basa en el cumplimiento de la normativa acústica. Es decir, realiza el estudio acústico para cumplir las exigencias del código técnico de calificación. Y ese va a ser su objetivo base. Y además trabaja con la filosofía BIM. Es decir, es capaz de obtener un modelo BIM, trabajar sobre él, devolver resultados, generar documentación. Aparte de que es una herramienta que también se podría usar sin tener en cuenta este flujo de trabajo. Vamos a emular cómo sería un inicio de un proyecto en CIPESAUN. Abriríamos el programa y lo primero que nos preguntaría es si queremos importar un modelo BIM. Ya que el programa no te exige trabajar con esta tecnología, al principio de un proyecto te lo pregunta. En el caso afirmativo, nos preguntará dónde está el directorio del modelo BIM. Este directorio que hemos comentado anteriormente. Es decir, donde se guardan todos los ficheros. En este directorio debe haber, por lo menos, el fichero que contenga el modelo geométrico del edificio. En este ejemplo tenemos un edificio de oficinas. Este proyecto no tiene por qué estar en un directorio local. Como he dicho antes, podemos tenerlo en un servidor. Entonces, desde CIPESAUN hemos ofrecido la posibilidad de tener el BIM Server Center, que es una herramienta de almacenamiento en la nube, que nos permite tener todos los proyectos en un directorio fuera de nuestra máquina. De forma que diversa gente, de diversas empresas, por ejemplo, puedan trabajar sobre el mismo modelo BIM. Es importante porque el hecho de utilizar archivos de intercambio IFCs que son totalmente abiertos, permiten que diferentes softwares puedan atacar al mismo modelo BIM. Es decir, no necesariamente tienes que trabajar con la tecnología de CIPES exclusivamente. Podrías utilizar un modelador de Revit, trabajar el cálculo eléctrico con otra empresa, calcular la iluminación con CIPES. Podrías trabajar de diferentes maneras. Una vez importamos, en este diálogo nos pregunta más opciones sobre la importación, para que no perdamos el control. Una vez importamos el proyecto, esta sería la interfaz básica de CIPESAUN. Si os fijáis en la parte inferior izquierda, podéis ver la vista 3D del modelo BIM, que ha sido importada. La interfaz se divide en tres fases. La primera es la de los parámetros generales. En ella tenemos, en la barra de mienta, tenemos el uso de edificios, los parámetros generales, varias opciones relacionadas con el programa. Y luego el proyecto se divide en bibliotecas, que es el primer paso, es donde se definen las tipologías de los elementos. Es decir, la caracterización acústica de los cerramientos, de los huecos, las uniones acústicas, los equipos o los emisores solones que pueden haber en el interior de los recintos, los propios recintos y su similitud con los recogidos en el código técnico. Es decir, estos recintos tienen que estar adecuados a las exigencias del código técnico. Por tanto, debemos indicar qué tipo es. Si es un comedor, si es un recinto protegido, un recinto habitable. Y por último, tenemos el modelo geométrico, o sea, el modelo BIM. Nos permite agruparlos en unidades de uso, como indica el código técnico. Entonces, cada unidad de uso está compuesta de recintos. Por último, tenemos el botón de interacción con el modelo BIM. Este es el que nos permite, cuando exista un cambio en el modelo geométrico, que podamos actualizar el programa y traer ese cambio al programa. De forma que cualquier cambio de diseño pueda ser fácilmente incluido en el programa, sin ningún problema de intercambio de ficheros CAD ni nada de eso. Vamos a empezar a explicar la configuración general. Es decir, qué necesitamos introducir en el programa para que nos realicen los cálculos. En primer lugar, debemos definir el uso del edificio. Esto va recogido con las tipologías básicas del código técnico, en el documento básico de protección con centra de ruido. Y los parámetros generales de la obra. Esto es el tipo de ruido exterior predominante, que se empleará posteriormente para calcular el índice de ruido aéreo exterior, y el índice de ruido de día. Es el que podemos obtener de un mapa de ruido, y es el que nos indica los límites de aislamiento acústico al ruido exterior. Esto es general para toda la obra. Y ahora ya podríamos comenzar a definir cada uno de los elementos. Por ejemplo, en primer lugar, hemos colocado los separadores verticales. Estos pueden ser fachadas, tabiques o muros de sótona, que es la definición básica que tenemos en CIPE. En este caso tenemos un ejemplo de un tabique. Este se basa en varios componentes. El primero es el tipo de elemento y la masa de elemento base. Esto se va a utilizar posteriormente para calcular el índice de reducción por vibraciones. El parámetro K, según las tipologías de uniones recogidas en el alejo D del código icónico-técnico en el documento básico de protección contra ruido. En segundo lugar, describimos la caracterización acústica. Es decir, el índice de global de reducción acústica, los parámetros de adaptación espectral, CI-CTR, es la información básica para poder calcular en base a los requerimientos del código técnico. Luego tenemos otras opciones, como considerar únicamente el ojo interior de la fachada. Esto se usa cuando existe un tardosado y no quieres considerarlo en el cálculo, cuando se trata de transmisiones marginales. Los revestimientos, los incrementos de R y los incrementos del índice de reducción acústica, tanto en una cara como en el otro. Si es un caso de un tabique, si fuese una fachada solo habría una opción. Y por último, los coeficientes de absorción acústica, que se emplearán para el cálculo del acondicionamiento acústico, que también es una exigencia del código técnico. Otro ejemplo serían los separadores horizontales. En este caso tenemos las oleras, los forjados y las cubiertas. La forma de caracterizarlos es similar a la de los separadores verticales, pero en este caso debemos añadir el ruido de impacto, es decir, los parámetros LNW, que se emplearán para calcular el ruido de impacto, tanto en el elemento base como si se empleasen revestimientos. También tenemos los huecos. Los huecos son los elementos más débiles en el cálculo de aislamiento acústico, por tanto deben tener especial consideración. En este caso hemos puesto un ejemplo de una ventana, también podemos colocar puertas o lucernarios. En el caso de la ventana es especial, ahora lo veremos. En primer lugar, como en el caso de las fachadas y el resto de elementos, debe definir la calificación básica, el ruido doble, el C y el CTR. A continuación, los parámetros de absorción acústica. En este caso solo hay unos. También dividido en tres bandas de octava. Y la última opción es la posibilidad de caracterizar la caja de persiana. Esto es especial de las ventanas, ya que las puertas del lucernario no se contemplan. Y nos permite, además de caracterizar el hueco aquí instalado, el área que ocupa la caja de persiana y sus valores acústicos, ya que estos pueden ser un tema importante, ya que pueden llegar a ser un elemento crítico. A continuación tenemos las uniones. Los tipos de unión se emplearán para calcular el parámetro K, igual que el tipo de fachada, de tabique. Para ello debemos definir los elementos que une la unión. Si es un muro, un forjado, y los ángulos que forman entre ellos. A partir de esto, CIPER lo adecuará a una de las tipologías expuestas en el código técnico, o en la norma N12354. Por último, podemos crear tipologías de equipos. Cuando decimos equipo nos referimos a emisores sonoros, que se encuentren dentro o fuera del edificio. Estos deben tener una potencia sonora, el W. Nosotros proponemos algunos ejemplos que se pueden usar en el programa. Y además debemos indicar las horas de actividad, que se emplearán para calcular los niveles de presión sonora equivalente de día, de tarde y de noche. Estos son importantes porque el código técnico, en su apartado de vibraciones y de dimensión sonora, nos exige que cumplamos los valores del área del ruido. Y en base a esto, el área del ruido necesita de estos valores. Una vez creadas las bibliotecas, podemos pasar a asignarlas a los elementos del modelo. Es decir, a los elementos del modelo geométrico. En primer lugar, debemos colocar los recintos en base a unidades de uso. Ahora mismo las tenemos colocadas, tenemos una planta, si se ve en la vista 3D, cuando estamos sobre la unidad de uso, y sería todo un aniego de uso. Si es un edificio de oficinas, podemos representar qué es peteciente a una compañía, por ejemplo. El programa nos pedirá, además de asignar los recintos, qué tipo de unidad de uso es. De esta forma podemos crear espacios de diferentes usos. Ahora pasaríamos a añadir los elementos de biblioteca a los elementos físicos. Si abrimos un recinto, por ejemplo el comedor, como está aquí, podemos ver que está compuesto de muros, o elementos de partición vertical, elementos de partición horizontal, como los forjados, las uniones y los equipos. En el caso de los muros, debemos tener en cuenta que tenemos los muros pertenecientes al propio recinto y los muros que son colindantes con otro recinto. Ya que el muro solo se puede definir en uno de los recintos, no puede estar definido en los dos. Es decir, el muro de un recinto será el colindante de otro. El comienzo de la caracterización sería asignar un elemento de biblioteca a este muro particular, en este caso es el tabique de 14 centímetros, y si queremos indicar los huecos que hay. Los huecos también hacen referencia al elemento de la biblioteca. Únicamente debemos indicar el área, es decir, los parámetros particulares de este hueco. Además, podemos indicar si queremos invertir los revestimientos, o si queremos cambiar el área del cerramiento, otras configuraciones. En el caso de las uniones, la vista 3D nos permite ver los elementos que unen la unión. Todos estos elementos han venido ya del modelo BIM. Es decir, el usuario no ha tenido que ingresarlos, están ya ahí, pero puede editarlos. Entonces, nos trae la longitud de la unión, la LF, y la biblioteca a la que hace referencia. La longitud, y luego la biblioteca. Y los elementos que unen, o sea, que conforman la unión. Y si hace referencia a una unión de tres elementos, te pedirá que setes tres elementos. Al estar esto ya generado por el modelo BIM, todo esto vendrá rellenado, y lo único que tenemos que caracterizar es los elementos de la biblioteca. Todo esto se incluye en la fórmula del ruido, del incede de ruido por transmisiones marginales. Por último, en cada recinto podemos incluir equipos. Los equipos son emisores sonoros. Entonces, debemos indicar si está en el interior, en el exterior, o si es una rejilla. Esto lo vamos a ver luego. Tenemos un método para calcular el ruido proveniente de sistemas de HVAC también. Entonces, decidimos el elemento de biblioteca de equipo, el factor de reactividad de la fuente, y el radio de la esfera que puede ser inscrita en el recinto. Todo esto, si viene de un modelo BIM, también está rellenado automáticamente. En este caso, este equipo se ha incluido directamente. Todos estos elementos se emplearán para llevar a cabo el cálculo del índice de presión sonora. Como hemos comentado antes, en los equipos tenemos una opción que nos permite crear equipos provenientes, o sea, rejillas o elementos, aberturas de los sistemas de conducto de ventilación. Estos pueden venir del modelo BIM, pero no son elementos geométricos. Entonces, se pueden generar en otro tipo de programas. Por ejemplo, nuestro programa de térmica, que es CPT-HVAC, y a partir de aquí se generaría, o sea, es capaz de crear una instalación de HVAC, el programa. Entonces, esta información, si lo vemos aquí, contiene la presión, la potencia sonora. Esta potencia sonora de la rejilla, el panel a punta de rejilla, podría ser importada a partir de su exportación al IFC, se guardaría en el directorio, y cuando fuésemos a CIPESAUN, imaginemos que están trabajando en paralelo, que alguien está realizando la instalación de climatización y otra persona está trabajando en el cálculo acústico. Pues esta segunda podría actualizar su modelo BIM, llamaría al cloud o a donde estuviese la información, traería los archivos en IFC4 y rellenaría, como se ve aquí, toda la lista de rejillas y toda la instalación. La instalación aparecería en la vista 3D, los valores acústicos por frecuencias también se verían. Y te pediría la misma información que con un equipo, aparte de la información de la rejilla y de las transmisiones a través del conducto. Por último, una vez rellenados todos los elementos, podemos pasar a la pestaña de cálculo. En esta pestaña realizamos el cálculo acústico y en lugar de rellenar los elementos, nos salen los resultados. Una vez calculamos, en el árbol nos muestra los elementos que no cumplen según el código técnico. O sea, los recintos que estarían fuera del cumplimiento, que tuviesen algún elemento fuera de la norma. Abajo podemos buscar qué recintos están fuera y cuando los pusiésemos encima de uno nos mostraría los valores, tanto de rueda aéreo exterior, rueda aéreo interior, rueda de impactos y rueda de maquinaria. Al ser una estancia un protegido tendría estos valores. Si fuese una sala de conferencias, además nos mostraría el tiempo de reparación. Y lo compara con los requeridos por la norma. En el caso de que esté fuera del rango, aparecería en rojo para que fuese rápido y pudiese modificarlo. Además, somos capaces de mostrar un histograma que es otra forma de visualizar los elementos que cumplen o no cumplen. Y unos resultados detallados de cada recinto en el que se muestra un listado del cumplimiento del ruido aéreo exterior, del ruido de impacto, del ruido aéreo exterior o del ruido de maquinaria. Estos listados pueden ser posteriormente exportados a un formato PDF o de XF o de ODOX o cualquier programa en el que podamos transmitir o imprimir o presentar un proyecto. Además de los recintos, podemos inspeccionar las uniones. En cada unión, esta es una lista que no se ve, pero es la lista de las uniones de un recinto. Entonces, al ponerte encima de una unión, podemos ver los índices de reducción de vibraciones que ha calculado en cada camino, la visualización de la unión en la vista 3D y el cálculo, por ejemplo, del camínimo en base a la fórmula del código técnico de la norma N. Por último, y es el objetivo base del programa, podemos generar la documentación. Es decir, la documentación final, las fichas del cumplimiento del código técnico, el documento básico de protección frente al ruido y detalladamente un estudio acústico de todos los recintos, un histograma, si cumplen las uniones, el estudio completo. Y bueno, por último, tenemos, además de los programas centrados en el código técnico, hemos buscado otras normas o tenemos otras versiones de CPSAO centradas en otras normativas. En primer lugar, tenemos un programa genérico en el que es el usuario el que indica las magnitudes utilizadas para medir el ruido aéreo interior, el ruido aéreo exterior, el ruido de impacto, también en el propio recinto, el ruido aéreo a edificios colindantes, si quiere calcular la absorción acústica y los valores límite de ruido aéreo interior y de ruido de impacto entre recintos. Es decir, este programa se podría configurar para calcular el código técnico o para calcular cualquier otra norma. Y luego tenemos otros programas particulares de normativas. Por ejemplo, en Francia tenemos el CPSAO NRA que se diferencia del CPSAO CTN que en lugar de los valores exigidos y los indicadores acústicos utiliza los de la norma francesa y sus valores exigidos en la norma francesa, en la NRA 2000. Y otro programa que hemos lanzado también, es el CPSAO RRAE que sigue la normativa de Portugal. Igual que en el francés o en el español, modifica los parámetros acústicos, o sea, modifica los indicadores acústicos y modifica los valores límite. Y esta es la presentación de nuestro programa y los tratamiento también.